El pasado sábado se llevó a cabo el primer encuentro académico del programa de dirección y producción de medios audiovisuales en modalidad virtual, en donde diferentes estudiantes de las distintas regionales de la CUN del país participaron en una masterclass presencial en nuestras instalaciones de la sede centro en Bogotá. Me pareció excelente, ya que los profesores hacen que uno sienta amor por la clase, sin importar que es virtual y uno está hablando a la pantalla de un computador, sino que uno siente la conexión por la clase y la conexión con el profesor. Primero porque en la ciudad que me queda más cerca no está la modalidad presencial y porque la Universidad de la CUN la considero una de las mejores universidades con las que cuenta nuestro país. Los estudiantes y tanto profesores lo hacen sentir a uno una familia en sí. Es una universidad que te brinda muchas oportunidades nacionales como internacionales.